Quieren que yo sea como un pájaro volando por el aire y no es Ese justamente no es el sitio que deseo con mi alma de pez Muevo tu cintura, a vos mueves la mía y todo el tiempo estuvimos ahí Entre las algas querida Tus ondulaciones me entreveran con las aguas más profundas de tu mar Ese justamente es el sitio que desea mi alma toda ocupar Alma de pez Alma de pez Así te quiero ver gozar Así, así Entre las algas querida Si me adivinas, yo te adivinaré Así Entre las aguas querida Alma de pez 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 Horizontal no pensen de tu mario Gracias por ver el video.